Si usted tiene dudas sobre cómo presentar una solicitud de aplazamiento, compensación, interrupción o reanudación de vacaciones, o está interesado en un traslado interinstitucional, una licencia por enfermedad o maternidad, o simplemente hacer efectivo sus días compensatorios, entrando al portal de función pública y con un solo clic puede descargar el formato apropiado para cada solicitud. Lo único que tiene que hacer es ingresar al vínculo correspondiente a formatos administrativos. Aquí encontrará los siete temas de servicio y busque el que se ajusta a su necesidad. De clic sobre el formato de solicitud de su interés. Una vez hecho esto, automáticamente se descargará en su computador el archivo solicitado y lo único que el servidor tiene que hacer es reemplazar los espacios correspondientes a sus datos personales y los de la entidad pública en los que trabaja. Gracias. 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 Gracias.